¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. En este vídeo chavales, vamos a probar la nueva G36. Digo nueva G36 porque le han pegado un nerfeo al retroceso, al retroceso tanto vertical como horizontal. Han nerfeado al arma en general. Así que, vamos a probarla tal cual, por como la tenemos y como la llevamos en Illana, ¿vale? Y luego, le hacemos unos pequeños cambios, le ponemos la otra empeñadura, le ponemos un reductor de fogonazo que le tengo puesto el compensador, no sé por qué. Y vemos realmente la diferencia y si se nota tanto, ¿no? Vamos a echarle un vistazo, va. La verdad, no la he probado, no he visto absolutamente nada. Lo único que sé es que la han nerfeado. Han metido el parche hace nada, hace 10 minutos. Y quiero probarla. Quiero probarla porque la G36 a día de hoy es muy, muy, muy superior a la R4C en As. Y es un arma muy buena. Es un arma muy buena que, de hecho, en Illana no lo sé, pero sí, en Illana creo que antes tenía la mira 1.5, se la hemos puesto. En As también la tenía y se la quitaron, por ejemplo, ¿no? Vamos a probarla. Uf, tiene un retroceso más agresivo. Sí, sí, sí. A ver. Uf, tiene un retroceso. Cuidado con esto, ¿eh? Se le nota bastante, la verdad. Antes, bueno, para la gente que no lo sepa, antes este arma era un auténtico láser, ¿vale? No sé por qué aquí. Bueno. No me lo puedo creer. Me tengo que ir, tú. Estoy a... A 14 de vida. Quiero saber dónde está esta tía. Me deja temblando, tú. Voy a pusear esto. Estoy detectado en el escáner. ¿La cámara esa que es, hermano? ¿Dónde está el otro? Uf, la ha detectado. Ay, me mata de wallbang. Increíble, fantástico. La están espoteando, amigo. Buena. Me mata de wallbang por la cara, ¿sabes? Increíble. Bueno. Se le nota bastante, la verdad. Se le nota bastante. Vamos a probarla. Vamos a probarla ahora con empuñadora vertical. A ver cómo está. Y... Y vemos, vemos qué tal. Quiero probarla con empuñadora vertical. Y vamos a poner también reductor de fadonazo. Porque esto, bueno. El compensador es... Reduce el movimiento horizontal. Yo creo que me reduzca el... El retroceso vertical. Principalmente es el que más se nota al principio. El retroceso horizontal, que también se lo han aumentado a la G36. Es más un poco al final, ¿no? Entonces, bueno. Hay que verlo. Hay que ver si realmente le queda mejor el reductor de fadonazo o el compensador. Porque, como digo, el reductor de fadonazo realmente te beneficia en ese principio de retroceso. Que ahí es donde verdaderamente vemos el retroceso vertical del arma. Luego termina siendo un poco más horizontal, ¿no? Pasa mucho con la Scorpion de Ela, por ejemplo. Empieza el arma con un retroceso vertical. Pero luego se termina estabilizando y el retroceso es completamente horizontal hacia los lados, ¿no? A ver cómo es. Vamos a probarla. Buf. Tiene un retroceso más agresivo. Pero con la vertical gana mucho, ¿eh? Con la vertical gana mucho, ¿eh? Pues no se le nota tanto con la vertical, ¿eh? Y con el reductor de fadonazo. Luego sí que es cierto... A ver. Luego sí que es cierto que ahí se nota que no tenemos el compensador. Pero... Pero realmente no se nota tanto. Me metí como un loco, la verdad. O sea... Me metí como un auténtico loco, sinceramente. Buscando a la tía esta, ¿sabes? Como si no hubiese nadie en el mundo, tú. Hostia puta, loco. Está es ronda, está perdida. Nos hemos metido a una partida rápida. Para poder probar eso y más. Porque Ranker no me buscaba. Pero... Pero bueno. Oye, pues mira, es curioso, ¿eh? Habría que ver. Habría que ver si realmente el compensador le viene mejor. Porque realmente el retroceso vertical es lo que os digo. Es al principio. Luego no tiene retroceso vertical como tal el arma, ¿no? Tiene más retroceso horizontal que vertical, ¿no? Entonces... Habría que verlo. Habría que echarlo en vistazo. Flex, amigo. Oh, epic. Perdón. Vamos, tío. Hostia puta. Para eso... Mejor una versión a... Yo creo. Increíble. Vale. Bueno, creo que pasamos a defensa ahora, ¿no? Sí, porque esto... Al ser partida rápida... Molaría que... Que en defensa hubiese una G36. Pero no es así. Así que nos toca... Nos toca aguantarnos, ¿no? Nos toca aguantarnos. No tiene mira 1.5, ¿verdad? Tío, quiero jugar con la mira 1.5. En la T5, tío. Qué putada. Qué putada, tío. No sé qué pone. Buah, me quiero poner la escopeta esta. Me quiero poner la escopeta esta, pero sin el enfriador. Estoy grabando. A ver qué tal. A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va. Aunque realmente esto... Ya os digo, el gameplay... Es más para la G36, ¿no? O sea... La hemos podido ver. Hemos visto el retroceso que tiene. Yo me pensaba que iba a tener un retroceso más... Peor. ¿No? Pero no se le nota tanto el nerfeo. Pero está bien. Ya está bien. Entiendo que se haya llevado un nerfeo, ¿eh? Lo comprendo. O sea, es un buen nerfeo. ¿Vale? Sobre todo para AS, ¿no? O sea, la R4C es un arma... Que ha sustituido completamente... ¿Sustituido? Está bien dicho. Creo que sí. Sí, ha sustituido completamente a la R4C a día de hoy. Es mucho mejor arma que la R4C. AS. Para la gente que no sepa, pues antes solamente se jugaba con la R4C. Empeorar. Empeoraron la... ¡No! Soy imbécil. Esta puta... Me cagué un poco encima. También han toqueteado un poco la escopeta de cabellera. Cuidado con esto, ¿eh? La escopeta de cabellera también la han tocado. Em... No sé de qué he estado hablando. La R4C antes era una arma que... Que bueno, antes de su nerfeo... Era una arma que se utilizaba muchísimo por el poco retroceso que tenía. La buena cadencia que tenía también y todo esto. Y la G36 siempre ha tenido el retroceso que tenía antes, ¿no? Ahora es un pelín más... Menos controlable, por así decirlo. Pero se puede seguir controlando perfectamente. Pero la G36 siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que la G36... Ya la gente empezó a utilizarla... Y a dejar de utilizar la R4C. Cuando a la R4C, yo creo, le quitaron la mira 1.5 que tenía. Y... Y se la cambiaron, se la pusieron. O ya la tenía la G36. Entonces, te planteas... Te quedas con un arma. La R4C, que tiene más retroceso. Que tiene... Que no tiene mira 1.5. Incluso me la debería decir a menos cadencia que la G36 que tenía mira 1.5. Que tenía... No sé el tema de las balas, cargador y todo esto. Pero mira 1.5. Mejor cadencia. Y demás. Que... Y un retroceso prácticamente nulo. Que dices, tío. Es que prefiero utilizarla, ¿sabes? Entonces... Pues bueno, la verdad, no. Pero la R4C es arma mítica, ¿eh? La R4C es arma mítica. Como la G36. Que la G36 es una arma súper antigua. Pero siempre se ha utilizado más la R4C, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Pero bueno. Las cosas cambian, chavales. O sea, hoy... Bueno. Quiso que la gente, pues bueno, dejase de usar la R4C. Y aquí estamos con la G36, ¿no? Que ya te digo. O sea, yo me pensé que iba a recibir un nerfeo más... Grande. Pero no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No tiene el retroceso esto, hermano. No sé qué tiene eso. ¿Dónde es eso? Me voy a darle a animar, amigo. Soy buena persona. En pie, soldado. En pie, soldado. Lo deja tocar. ¿Para? Lo deja tocar, está tocado. Está sin guta de vida. Para. Vamos a poder probar la G36, creo, ¿no? Cambiamos de banda ahora, ¿no? Vamos a poder jugar con ella. No, o sea... A ver. Sí, mira, de puta madre. Vamos a poder jugar con ella. Nice. Vale. Vamos a ver si nos podemos marcar una bonita ronda. Vamos ya. Lo he dicho, el cambio este. Han hecho más cambios. Le han hecho cambios a tu varado. Han hecho más cambios en general. A tu varado también a la habilidad. Pues bueno, le han hecho cambios. Y todos estos cambios, todos estos cambios de balance, que no son muchos, realmente, no sé. Os iba a decir el tema de los escudos, pero los escudos no sé si lo han puesto también con este parche. Yo creo que sí, ¿no? No tengo ni idea. Dejádmelo aquí abajo en los comentarios, pero ya os digo, o sea... El enemigo refuerza su posición. No es un parche de grandes cosas, pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Está ya disponible para todas las plataformas, para la gente que quiera probar esto, que quiera probar... Pues los cambios que, como digo, le han hecho a tu varado. Que le han reducido, pues, una cápsula de su habilidad. Ahora tiene 3 en vez de 4. Y aparte, pues... Pues bueno, creo que a Ace también lo han tocado un poquito. Ahora tarda más un poco en detonar su habilidad. No lo sé. Tonterías, ¿no? Cambios pequeños que se notan. Y que se agradece que los hagan. Porque cambian un poco el gameplay, ¿no? Sí, el tema de los Skulls lo han puesto. Creo que sí. O no. No, porque me ha parecido ver que el Blitz ese... ¿Dónde está el último? No, me la he robado, hijo de puta. Pues GG, amigos. GG. Espero que os haya gustado el vídeo. Dijerme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Y nada, nos vemos en la próxima. GG, la verdad. Nos vemos. Chao, chao. Adiós a Dios.